Bienvenidos a su podcast, el don y su bendición. Yo soy la bendición, Daniel J. Ceballos, y aquí tenemos al don. Acá estamos. Javier Jaramillo Fricas. Buenas noches. Y como esta semana estamos aquí, ¿cómo estás, querido don? Pues acá, aquí estoy, ¿no? Yo ya, ya es ganancia. Sí, estás chavo todavía. No, no estoy chavo, pero estoy bien. ¿Cuánto tiene un tostón, no? ¿Tostón? Sí, pero sin beber, sin beber. Ah, escribiendo. Escribiendo, sin beber, más o menos, 43. Fíjate. Digo. Yo te he hecho cabula aquí de que te fuiste de pedo y por eso no hicimos programa. No, no es una hazaña. Los perros no beben. Y al rato creen que te dejaron beber tres, cuatro años, cinco. Es una hazaña. Si los perros no beben, pues cualquier otro. Mortal. Mortal, pues qué chis. Pues vámonos, ¿no? Vámonos recio, ¿no? Vámonos este, con el tema que me preocupa y que quiero que nos metamos de lleno. Me preocupa, es el tema de lo que pasó con los, la flotilla de Ubers, el día de, el día de anoche, el día de ayer. Ayer por la noche. En el que más de 30 Ubers se organizaron. ¿Era Uber y Didi? Uber y Didi, parece de los dos, pues normalmente los dos usan las dos plataformas, el conductor usa las dos plataformas para chambear. Está bien. Sí, normalmente ya, ahorita Didi les tumba menos, entonces la gente se va más con Didi, Uber te peina más. Pero bueno, de las dos plataformas están organizados. Empresarial. Se organizaron porque a un conductor le robaron su vehículo y me parece que tenía GPS el coche, lo localizaron en la colonia Bugambiles de Jutepec. Aquí atrás de la Alameda. Que también está caliente esa zona, seguido hay muchos pedos, ¿no? Entonces, los vieron con el lugar, se organizaron, se metieron, se brincaron la casa. La casa. Sacaron a dos güeyes y casi los matan, cabrón. Por ahí están los videos en redes sociales. No, lo vi, lo vi anoche, lo vi. ¿Cómo ves? No, pues este, no se puede aprobar que se viole la ley en este caso, ¿no? Brincarse a una casa con violencia. Sí, aunque el coche robado ahí estaba, ¿no? Sí, yo creo que los rateros no andaban con un corta uñas, simplemente estaban armados. ¿Y los Ubers? Pues quizá alguien o algunos, pero esta es una, es una reacción que se va haciendo natural y eso es lo preocupante, ¿no? Sí. Se va haciendo natural el cobrarse con mano propia lo que te hagan y bueno, esto ya lo vivimos, el caso Huichilac, Amayuca. Amayuel, otro caso Amayuca. Otro caso, o sea que están comenzando a ver manifestaciones sociales que muestran evidentemente y no es tanto que están molestando o criticando al gobierno, pero muestran, muestran inestabilidad e ingobernabilidad. Sí, diría Cuauhtémoc, pues yo no los mandé, yo no los van a robar, pero tampoco lo evitaste, ¿no? No existe. Entonces, es síntoma de ingobernabilidad, es síntoma de falta de confianza con las autoridades, es, o sea… Del tejido social desecho. Si no detectan, ¿no? Esos puntitos rojos que van ocasionando, si no los captan, entonces debemos preocuparnos todavía aún más, cabrón. Bueno, te voy a decir algo, en este caso de los jóvenes de estas gentes de Uber, que es gente que trabaja por necesidad. Sí, no, ningún cabrón no lo hace por gusto. No podemos generalizar que ese Uber que le metió el balazo a la muchacha. Ah, bueno, traen ese problema también. Bueno, ese es uno, pero pues yo me he subido a muchos Uber, a Didis, y siempre me han atendido bien. O sea, no podemos generalizar, es un área de trabajo, de oportunidades, hoy con tantas dificultades que hay. Pero esta manifestación de ese grupo organizado, porque es un grupo organizado, que reaccionaron, los civiles reaccionaron de manera pues fuerte. Entonces, ahí hay una serie de violaciones que no sabemos si se van a consentir o no. Pero es parte del hartazgo social. Pero este es el hartazgo social de los malos gobiernos, que es sucesivo. Sí, porque si tienen ya la ubicación del coche, digamos, del vehículo, das parte, le dice a la policía, ahí está, ahí está. Vamos, ahí está. Ah, no, pues normalmente con el orden de un juez. Bueno, entonces vamos a la fiscalía. La fiscalía tiene que obtener el beneficio del orden de apreciación de un juez, que le pruebes de que hay flagrancia, ¿no? Sí. Como la vía. Pero todo eso lleva un lapso que... Pues se atepeste. Se van, no sabemos qué. Entonces... Entonces la gente ya no confía en las instituciones. Nada. Esa es la... una de las respuestas. La no confianza en las instituciones públicas. Entonces... otra, que lo sostenemos, la desconfianza en la justicia, o la inexistencia de la justicia. Y otra, es una manifestación social, popular, o sea, de gente del pueblo, de a pie, que estuvo a punto de matar estos dos cuantos, según el video. Sí, y no fue lejos, no fue como dices, fue en Huitzilácter, no queda lejos, no. Atrás de la Alameda. Fue a un lado, está exactamente, pues, ya no es Cuernavaca, pero sí es Cuernavaca, ¿no? Es casi con la satélite. Con Linda. Con la parte de atrás de la satélite, atrás de donde están los autobuses. No, entonces, esto no tiene más que seguir escalando, ¿no? Este tipo de acciones van a seguir sucediendo y cada vez supongo que más graves, porque no hay cómo bajar la temperatura social. Mira, el Estado es el mismo territorialmente de hace 30, 40, 50, 20 y 10 años, ¿no? La población ha aumentado o ha descendido, como recientemente sucedió, que se fueron más de 100 mil habitantes en lo que manejó el Inegi, pero… La problemática, el presupuesto que hoy maneja un gobierno del Estado de casi 30 mil millones de pesos al año, los gobiernos anteriores manejaban la tercera o cuarta parte, ¿por qué? De acuerdo al número de pobladores, pero no había estos problemas. Hay una afectación seria, de manera regional hay que aceptarse. Ayer, este Cuauhtémoc Blanco, al que no le por sí, gobernador. Sí, tú… Cuauhtémoc Blanco, no, porque ya no… Se te traba la lengua, ¿no? No, no puedo, no, 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 no es para mí. Oiga. Bueno, Cuauhtémoc Blanco fue a ver a Barbosa, allá para hacer una… pues fue un acto para los medios, ¿no? Sí, para hacer una coordinación de seguridad. Si no puedes coordinar aquí en el Estado, petal pequeño, entradas, salidas, delincuencias, secuestros y crímenes, como encontrar en el rival profesor. Sí. O la… hoy unos jovencitos en Zapata, afuera de un tendajón. Sí. Morió una niña de 19 años. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de eventos son los que la gente registra y se sienten lastimados. De 17 años la niña. 19, ¿no? 19 años, sí. Allí en Zapata. Sí, afuera de su tienda. Y el profesor secuestrado, que hubo un enfrentamiento con la policía. Con la fiscalía, con los ministeriales, ¿no? Bueno, fueron sobre los secuestradores. Tienen capacidad de fuego, la gente… No, pues es que normalmente es el crimen organizado, ¿no? No, pero espérame. Y ahorita estos casos de delincuencia común, como el del Uber, del chofer que le mete el balazo a la muchachita, la jovencita ahí en la universidad, ahí por la luna, ahí pues… Sí, en Jardines de Cuernavaca. Y como este movimiento de los Uber y Odidis, que fueron a… No, y aparte han sido, los han asaltado, lo han matado a muchos conductores. Han matado a conductores. Entonces estos no tienen de otra más que cuidarse entre ellos porque… Están organizando para hacer ellos su propio grupo de… De choque. De protección. Sí, de protección cuando menos. Es protección. Como este… Defensas, ¿no? Y reacción. Es como los taxistas. Antes te… Porque se aboncaba alguien con un taxista en la calle. Hasta la fecha. Y te llegaban treinta. Sí, aunque no sean del mismo sitio. Treinta y córrele o a ver qué hacías. Es una forma que siempre han… A muchos son ex-taxistas, ¿no? Sí, no, y es que es un gremio, es un gremio, este… Respetable, es un gremio… Es gente que busca hacer esto para… Sí, como en todos lados hay uno que otra mancha negra, ¿no? Sí, hay, 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 hay… Hay yampones, ¿no? Sí, 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 siempre hay, pero… Pero este es un tema de la delincuencia común. Que ahorita se ha manifestado más, ¿eh? Se ha soltado, veo. Está, está, ha sido… Porque la organizada… No podemos dejar de hablar durante los podcasts que hemos hecho, no hemos dejado de hablar de este tipo de hechos que cada vez más… Empezamos la vez pasada con el tema de la chava de esta de 19… De la escuela. 17 años, 17 años, cabrón, ¿no? Empezamos con ese tema. Y ya lo habían agarrado, cabrón ese. Ya lo tenían. Sí, lo agarraron rápido. Yair se llamaba. Sí. Ahí hice un video yo en el Ojo Cuernavaca, si lo pueden checar ahí en… Sí. En el Ojo Cuernavaca, hicimos un análisis sobre ese tema. Y empezamos, abrimos con ese tema. Hoy abrimos con el tema de ayer, porque estaba linchando mucha gente. Pues ahí hay debates, ¿no? Tú ves los comentarios de las publicaciones. Está bien que los maten a los perros, ¿no? Que esto, hijos de su puta madre. Es como piensa. Y la gente sí piensa, sí. ¿Tú qué, estás a favor o en contra de este tipo de hechos? No, yo estoy a favor de la manifestación, de las ideas. Obviamente, este tipo de reacciones como la que vimos anoche, la que vivimos, como la vimos en las imágenes, son muy fuertes. Entonces, por un lado, alguien está perdiendo su patrimonio y es un sector al que le han estado golpeando mucho. Que son los… Sí. Los de… ¿cómo les dicen? Los Uber. No, pero les llama… Ah, este… Transporte… Tipo taxi. Transporte digital o algo así. Plataformas digitales. Plataformas. Bueno, ellos están, este… han sido atacados uno y otro. Sí. Y otro. Entonces, ellos también, pues, ¿qué van a hacer si realmente el auxilio de la policía no existe? La policía de proximidad que hoy dieron a conocer que arrancaba en Cuernavaca, vamos a ver qué tipo de función tiene. Hasta hace poco, tres años, dos o no sé, yo veía muchos policías preventivos en el centro de la ciudad. Se veía bien, se veía bien, ahí estaban parados, ¿no? Este… fueron agredidos algunos o agredieron ellos a la gente. Pero esto de ayer es una llamada grave, fuerte de atención a las autoridades correspondientes. Ya nos cansamos de hablar del vicealmirante y las funciones que debe hacer, por ejemplo, estas. O la de Huichilac o la de Amayuca, pues, caramba. Este, no, no entramos porque… y el debido proceso, y no podíamos… Ajá, entonces que los baten, aquí van a matar a dos. Al debido proceso, güey. ¿Sabes por qué llegaron? Porque estaban cerca. Bueno, y porque están todo Pulevar, ¿no? Y no, no había una sola entrada al pueblo, ni está el pueblo manifestado completamente como en Huichilac. Sí, 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 allá dejaron… No, aparte se escuchan los videos, saquen la gasolina, saquen la gasolina, saquen… Los dejaron morir, imagínate. Allá en Huichilac. Allá sí, allá sí los dejaron literal. Aquí llegaron a tiempo porque estaban a tres minutos. No, y aparte… No, y aparte… Ahí está la federal, ahí está la PGR, ahí está la Guardia Nacional, ¿cómo se llama la…? Sí, está la Guardia Nacional. No, están ahí en el tremo. La de Antisecuestro, está la Guardia Nacional. La de Antisecuestro, ahí estaban. Sí. O sea, seguramente también había preventivos del Bando Único. Llegaron y sí, calmaron, controlaron el asunto, pero casi se borran al hospital esos cuates. No, pero no hay, o sea, por ejemplo, los linchados, pues ahí están los pinches cámaras, ahí están los videos. Vi las imágenes de la… ¿Y cuántos presos hay de esos? ¿Han muerto sin…? ¿Murieron sin…? Bueno, ahí ganó Fuente Ovejuna, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero hay dos, tres bueyes que… identificables… Sí. …a huevo. Sí, bueno, pues sí, sabe la autoridad. Pues sí. Sabe la autoridad. Y no creo que Vicuicilac no es un pueblo muy grande que dejamos. Seguramente existe una carpeta, ¿cuándo la van a ejecutar? ¿Quién sabe? Sí, sí. O sea… O si la van a ejecutar. No, lo que pasa es que si no hay coordinación, si te la pasas en chismes del Ejecutivo, que es lo que más saben, para quitar a los órganos autónomos, la Fiscalía, por ejemplo… Sí, sí, sí. Y te la pasas chismeando. Y ya, pues… No, y… De valentones… No, pues hasta le quitaron el fuero, ¿no? Se supone… No, bueno, pues… El Congreso de la Unión. Bueno, ¿y qué ha pasado? Y no ha pasado nada. Nada más fue un berrinche. Esa es la fuerza de un gran gobernador. Esa es la fuerza de… No, no ha sido algo de Oropel, ¿no? Pero en los hechos deben coordinarse las policías con los dirigentes del transporte, con… Tienen que buscar la seguridad. Tienen que ser algo inmediato, o sea, tienen que… Esta llamada de detención es muy seria. Es una. Es una. Es muy seria. Al rato puede ser una equivocación, puede ser algún tiempo otro menor de edad. Pues, vea, parece que los menores de edad no nos interesan, cabrón. O sea, ve la chavita de 19 años, bueno, apenas mayor de edad, la de 17 años, que sobrevivió al ataque de estos cabrón. De una camioneta, un grupo armado, y ¡paz! Comenzaron a tirar balazos. Vete a saber qué broncas traigan, pero no es vale. No, no nos importa si trae broncas o no, lo que no debe, no puede pasar en el día, ni en la noche, es que es muy fácil. ¿Te has dado cuenta que son de día los crímenes? Ya ni siquiera se esconden en la noche. No, ¿por qué? Porque no hay pedo. Porque no hay bronca, no hay quien esté cerca. Sí, no. Y si hay, ya está, ¿no? A las 9, ¿qué? No, y aparte el policía, ¿con qué se va a defender? Un pinche cuernote, y tú traes tu arma de oficio, que están ya bien viejas, oxidadas. Yo entiendo a la mayoría de los policías, ¿no? Sí. Yo creo que hay directivos, que es otra cosa, pero la mayoría de los policías tienen familia, y pues, ¿cómo también se van a andar? De veras, está indefensa la sociedad, y están los policías en un 90% también indefensos. Sí. No se pueden defender. A esa gente la tenemos que entender, hombre. Sí, sí. A los policías. No, también están, pues son los más vulnerables en este caso. No, y además, ¿con qué facilidad? Pues saben dónde viven, saben, no, 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 si se meten a fondo, pues esto no avanza. No, 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 los directivos, ¿no? Son otro pedo, pero... No, los funcionarios, que pues son pasajeros, se suben en la terminal, es como ir al metro, me subo en Tasqueña y me bajo, veo dónde me bajo, donde me convenga, aunque vaya al Zócalo, me sigo, o trasbordo, andan como en huida, ¿no? No tienen una responsabilidad social con el Estado, y eso se lo digo clarito a los responsables de los temas de la prevención del delito, ¿no? Porque pues se amontona todos los hechos y hay que los atiendan, ¿no? ¿Quién le sigue? Pues allá, y cualquier uno que va a salir, este tiene que atacar, primero tú tienes que prevenirlo. Primero estate aquí, ¿no? Primero está aquí. Sí, es, es, bueno, ahorita hablaremos de él, ¿no? Ah, del gobernador. Es obligado hablar de él. Es que no podemos no hablar de él, cabrón. Bueno, gobernador, ahí me dices, ¿quién es? ¿Hay? ¿Cuántos hay? Bueno, este cualquier uno, legalmente es. Es él es el de los... Pero él no es el que gobierna. Él es el que firma. Él firma. Y firma también su sentencia, porque van a ser enjuiciados, acuérdate, van a ser enjuiciados. El tiempo pasa, las carpetas existen y los casos son públicos. Van a ser enjuiciados. Y van, y van de veras a pagar, porque no puede ser tan, tan, este, tan, no puede quedar tan incólume, ¿no? Una, una serie de atentados que le han hecho a la inteligencia, a la dignidad y al pueblo de Morelos, sobre todo. Pero ahí, pero ahí platicaremos cuando quieras de eso. Sí, no, pues el tema de los Ubers es un tema de grave, que hay que preocuparse. Bueno, es como que la primera llamada, pues una llamada de atención, que la próxima no se van a contener estos canijos y puede pasar algo peor. Pero eso también es un mensaje para los rateros que andan haciendo, ¿no? Sí, pero los rateros, pues andan en los subullos. Ellos van a rifarse. Sí. Y con la ventaja de ir armados y el factor sorpresa. Sí, sí, con todas las ventajas. Si se me fue lo que dijera, voy, vengo, porque te voy a robar, güey. Te voy a robar a las tres, ¿no? Y te da tres minutos o cinco para cuidarte, agarras una piedra y te ibas a correr. Sí, no, no, con toda la ventaja. Pero cuando no llegas, cuando no les piensas, pues, ya llegaron, ya andan. Con toda la ventaja del mundo. Con toda la ventaja, o sea, los biches encajosos también. Sí, no, no sé, sí, sí. Candallas. Entonces, la Madrid se estuvo bien, ¿no? Pues mira, como, de acuerdo a los comentarios, era unánime a favor de que nos manearan. Y eso que estaban en su barrio, o sea, se ve que era su casa, ¿no? Y ahí, no es cualquier barrio, con mil días está medio caliente. Es una colonia. No, mira, yo creo que... No, digo, la neta, no, sí está, pues, pasan cosas. Tengo amistades ahí. Pero sí pasan. Porque nadie los defendió, nada. No, nadie sale de sus casas en un tiro de estos. ¿Cómo vas a defender? Si también te toca a ti. Sí, sí, sí. Además, los agarraron bien plantados. Sí. Con el carro ahí. Y ellos adentro. Se brincaron, los que se brincaron, pues, qué rifados, ¿no? El carro estaba adentro. Sí, sí, sí. ¿Afuera? ¿Afuera, adentro? ¿Se afuera? No sé. No estaba adentro. Ah, bueno. Se rifaron, no, se... No, rifado, ¿sabes qué? No, decidimos a morirse. Sí. Sí hay. Cuando un ciudadano común toma esa decisión, ¿sabes qué? Es que no hay tejido social. Pero Dios, ya no hay otra. Ya no hay otra. Ya no hay. Cuando toma esa decisión es porque dice, vámonos hasta donde tope. Y bueno, ahí están en eso. Ahora quedan indefensos, ¿eh? Tienen que respaldarlos. Porque hay organismos defensores de los derechos de todos. De los policías, de los ladrones. Y de las víctimas. En este caso, estas víctimas se reaccionaron. Y podemos decir que cometieron un presunto delito, ¿no? Porque sí hay razones para comentarlo así. Pero, este... Pues nos regresamos a lo mismo. ¿A quién? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes deben? ¿Quiénes son? A los que tenemos que señalar. Tú dime a quién. Yo tengo que señalar a dónde. No, justicia por mano propia. No, está fuerte. Está, este... Pero mira, estamos en una tierra sin ley, una tierra sin orden, una tierra sin gobierno. En una tierra que lo mantiene la generosidad de los moreneses. O sea, pareciera que estamos en una... La honorabilidad de los moreneses. En una ciudad gótica, ¿no? Una tierra sin ley. Pues sí, pues sí. Digo, cuando sales a la calle, pues la neta no está tan... No está así tan... Bueno, las calles hay que salir con cuidado porque hay un chingo, mucho bache. Para empezar. La gente está crispada, o sea, se siente. El ambiente social. Pero, pues, o sea, yo he salido y regresado. O sea, no hay ninguna bronca, pues. Bueno, la gente tiene que ir a trabajar. Tiene que empezar a trabajar. Tiene que comprar su... Sí, pero no son temas aislados estos. Tiene que comprar sus tortillas, tiene que ir por su mandado. Sí, no son temas aislados, son temas... Tienen que llevarle comida. Son más graves de lo que quieren aceptar estos mandos del... Mira, esto en términos de los sociólogos y de los expertos. Esta es una crisis, este... Crisis de seguridad y de confianza. Sí, pues sí. La confianza social. No hay... No se cree nadie, o sea, no hay nada. No, no hay confianza. La sociedad ya no cree. Y va a tardar. Regresarle la confianza va a estar caída. A ver cuál es el próximo suceso que nos sorprenda. No, ojalá no pase... Pero, pues... No, no, no. No sabemos qué va a pasar. El mal gobierno ha sido... Ha sido un... Gobierno fallido ponen unos, mal gobierno... No, ha habido varios, eh. Va a ser cuatro, cinco en los últimos tiempos de Morelos. Le he ido mal a Morelos. Bueno, también no pasa lo que se vive en otros municipios. Pero eso nos consuela, ¿no? Aunque no debe, ¿no? Lo que pasó recientemente en Matamoros. Ah, bueno, es que allá es otra cosa. No, pues allá sí la gente... Hay los cárteles poderosos... Pero contra los militares, o sea, estos... Ah, bueno, el cártel, lo que queda de los... Los gordos y centros. Sí, está cabrón. O sea, esos cuantos están... Desde que nacen, saben... No saben cuánto van a vivir. Salen a la calle a eso. Entonces, otra condición... Es... Ahí es... Hay una gran... Hay un gobernador muy cuestionado allá también. Cabeza de Vaca. Panista. Que perdió... Todas las ciudades importantes de Tamaulipas contra Moreno. Morena va a gobernar. Hoy... Es una prueba... Hermosa. Es una gran oportunidad a Morena... De demostrar que puede terminar con el crimen organizado en la frontera... En el noroeste de México. Pues están dando... Está dándose gacho. Los videos son de miedo. No, 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 no. Y además, ¿sabes qué? Cómo va a andar circulando en las calles, en las carreteras, las orugas esas, hechizas, en talleres... Las que hacen... Las que soldan ahí los... Soldadas. Los pinches camionetones soldados con... De películas. Como de Mad Max, ¿no? De esas pinches. De Mad Max. Andan ahí sin... Como que traigan placas. No, no. Para que circulas. Para los... Ese es el caos que viven en otros lugares. Pero también, ¿por qué no poner como el ejemplo de estados que van en progreso y van en ascenso? Como Nuevo León o algunos otros. Sí. Que tuvieron una crisis de delincuencia organizada muy fuerte. Pero bueno, soy... Sí, cada vez suena menos descabellado el bronco decir que les mochen las manos, ¿no? Bueno, es que... Suena menos... Sí, menos descabellado. No, es que pues ha hecho, como me acuerdo que hace muchos años, los mejores pingas, los mejores carteristas, que eran de los delitos serios, eran cuatro conocidos, ¿no? Venían de México, pero los mejores eran hechos en Iguala. Ah, sí. Había escuelitas ahí con muñecos, con... Con... Tascabeles. Tascabeles y acá, acá, y pues... Y ahí salieron de los buenos. El mejor que ha habido en la historia de México era de León Guanajuato. Se iban a las peleas al Madison Square Garden, a las obras de teatro. Ah, o sea, de alto... No, no, se iba allá y allá les tomaban la cartera a los gringos. Ay, güey. No, finísimo. O sea, era como el de Ocean's Eleven, ¿no? Que vean, que vean el... un documental de Netflix que se llama... este... El Artegio. Ah, pues así. Digo, son los... dicen los ladrones viejos. O sea, eran ladrones hasta nobles, pues. Pues es que con lo que se ve ahorita, pues ya este... hasta lo que hacen los talibanes, ya... aquí está más cabrón, parece. No, porque ahí están en guerra, abierta. Sí, sí, sí. Aquí es... Y aquí, y aquí, pues aquí... Desde las... de guerrillas aquí. La autoridad de estar en las casas de los funcionarios, ahí están. Ahí están. Cuidando. Y la calle, pues ahí, pues ahí, salves el que pueda. Está cabrón, está cabrón. Está cabrón. Lo de Dini y Uber, lo de anoche, lo tienen que revisar mucho, muy bien. Porque es algo grave, socialmente. Concuerdo contigo. ¿Qué sigue? Pues no sé, oye, qué, 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 qué rollo con este... Te vi ahí en tu, en tu, en tu, tu ojo. En el Facebook, ¿no? En el Facebook. Y me puse, y yo casi, yo, fíjate, yo no costumbro leer mucho los comentarios, porque luego lo terminas, ¿no? Sí, sí. Cuando hacemos cosas de estas. Pero leí, y pues bueno, está bien, ¿no? La gente tiene derecho a... Ahí, este... Vi al gobernador que tú le dijiste gobernador. Co-gobernador. Yo vi al gobernador ahí. Ahí estaba. Ahí estaba. De chismoso. Gobernador, este, más frágil del que me imaginaba, ¿no? No, no, hombre. Pues a lo mejor, este... No, pues hice un comentario. Debes escoger, pues, este... Pero bueno, no va a esperar reacciones. No, hice un comentario. Te cuéntate lo montaron. Dice, tú dedícate al barbón. ¿Crees? Digo, te lo montaron. Del personaje que estamos hablando, se llama Ulises Bravo Molina. Él es el hermano, el hermano del gobernador, el hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, el cual, este, todos dicen y sabemos, los conocemos con certeza, que es el que realmente hace los acuerdos y gobierna en, o sea, en el estado, ¿no? Es el güey que hace los acuerdos. Desde México, muchas veces. Y desde México y acá y allá, ¿no? Y él es exdelegado de Coyoacán. Esa es parte de su historia, que es negra. Sí. Él sí quisiera hacer un comentario. Sí, no, pero te voy a contar el chisme primero, ¿no? El chisme, el chisme está en que hizo un comentario, ¿no? Ya anteriormente había hecho uno y ya me había contestado. Hizo otro un comentario sobre las casas de Tepoztlán, que dice Capotémoc Blanco, se le da por hacer deporte cuando se inunda una ciudad de Morelos. Bueno, le ha pasado, ¿no? Sí, y lo etiqueto este cabrón que habrá que preguntarle al cogobernador Ulises Bravo cómo está el tiro con los, con el recurso ese para los. Del Fondem, del fondo. Para, no, no es el Fondem, es otro, es un recurso ahí. Desastres naturales. Que era de 63 millones, que ahora son 30, pero que ahora no son nada, porque no hay, que si hay, pues quién sabe qué pedo hubo. Entonces, que eso fue lo que dije, que hay que preguntarle, que si hay, si se va a utilizar, cómo se va a repartir, en qué municipios, porque se afectaron varios municipios. Sí, como. La otra, Ayacapa, Nayala, hace cuando empezaban las lluvias cabronas. Yautepec. Yautepec, que se inundó, ¿no? Ahorita Tepoztlán, que se puso bien gacho. Tepoztlán, nunca hay que yo registre, nunca había tenido. No, pues tiene para dónde irse el agua. No, lo que pasa es que yo creo que están tapando por ahí arriba, las caídas del agua. Quién sabe, entonces, pero llovió gacho, porque está ahí un huracán, el huracán Rick. Sí, le cayó el cielo a Tepoztlán, pero las imágenes que vi, no son cojones. Entonces, al momento de hacer el comentario, etiqueto yo a este cabrón, Luis Bravo Molina, el co-gobernador de Morelos, y me comenta ahí, ¿no? Que para mi mayor información, el partido no fue el domingo, fue el sábado, y que Cuauhtémoc no tiene grandes virtudes. Y una de ellas no es predecir el futuro, no tiene esa. Bueno, nadie. Y que, ¿cómo ando mintiendo a la gente? A lo mejor la bruja que venía a consultar. Que le ando mintiendo a la gente, ¿no? Que la chingada, porque, a ver, la foto la subieron el domingo. Está bien, me preocupa mucho eso de que le caiga mal a ese cabrón, fíjate. Me trae mal, güey. Si supieras de dónde viene y con quién se junta ese mono. Ahorita me cuentas. Ahorita te platico. Entonces, este, me comenta ahí, ya le pongo yo, ¿no? Pues dije, este cabrón ya lo vi, va a estar contestándome todas el güey. Está bien. Está bien. Digo, ¿no crees que es un halago? No, 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 no tiene vergüenza. No tiene que hacer el cubero. ¿Por qué no tiene vergüenza? Pero bueno, entonces. Es violador, natural. Ay, güey. Es violador. Ahorita me cuentas. Es violador, ahorita te digo. Entonces, este, ahí le contesto yo. Pues gracias por la aclaración, señor gobernador, ¿no? Ya, ¿no? Chido, güey. Burlándome pues, pues es cabrón, ¿no? Ya me pone abajo él que él no es el gobernador y que mi camarilla nunca lo entendió, que el gobernador es Cuauhtémoc. Pero soy tu camarilla. Sí, tú y ya tú y yo, ¿no? Y digo, chale, qué pedo este cabrón. Ya le contesto, este, camarilla la de la tuya, ¿no? Con esta Mónica Boggio de Hacienda. No, empezando con Mauricio Toledo. De Toledo, ¿no? Disbuta, ¿no? Camarilla esa, la de obras públicas. Leticia Nolasco, que tía está implicada, ¿no? Ahí hay aquí. Camarilla, sé. Pero ya, yo le estaba dando el cortón, pero picado el güey, ¿no? No, que la chingada, que te invito a desayunar, como la otra vez que yo pagué, ¿no? Dice el güey. Y dije, dije, ya estuvo. Vamos a estar así hablando en Facebook. Eso es, la neta, no es por acá, pero eso es de, no lo hago con nadie. De comadres y de. De lavadero, como ellos saben. Sí, eso es de. El bábila, cubeta. Como están acostumbrados a actuar en la comunicación. Entonces, hice un video donde le digo, ¿qué hubo leo? Le digo, mira carnal. Vamos a, vamos a, déjate de mamadas en pocas palabras, ¿no? Le digo, no con ese lenguaje, claro. Y vamos, ya vemos el terreno de los hombres. Vamos. O sea, como que ahí hizo una pausa. Ya sabes que yo soy caballero acá, ¿no? O sea, ni modo de que nos demos la gente. Vamos a hacer un podcast y ahí nos mentamos la madre, güey. Así, así como estoy contigo, ¿no? Vamos a platicar, vamos a debatir. Y vamos a ver quién es más ratero si tú o yo, güey. ¿No? Entonces, este, ahí me contesta, ¿no? Que no es mi carnal. Que su jefecita lo ayudó mucho. Imagina tareas feas, cabrón. Que el pinche podcast, este, que el podcast no se va a animar. Que Mónica Boggio y esos cabrones son gente honorable. Y con su chamba. No, 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 no. Entonces, este, pues dije yo entre mí, dije, no, pues está bien. Ya no le quise contestar porque es hacerle seguir otra vez peleando en Facebook. Y eso, la neta. Es mantener vivo. No, y eso, la neta es de. No, es que quieras o no, el cabrón gobierna el Estado. Pues digo, tampoco es cualquier cosa. Dice ahí, sale temblando la mano. Es adrenalina, pues este güey es peligroso, es el gobernador. Pero él no sale con ninguna imagen. Pues no. ¿Quién lo ha visto? Pues ya es, no. Las veces que abrió la boca. Y le digo, del lago público, sal de las sombras, cabrón. Las veces que abrió la boca. No, y estás tratando, espérame, con el hierro de un jefe policiaco grueso. Ah, sí. Ni me digas, ya no le voy a decir nada, entonces. No, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues que le pregunten a Karen Yolía quién era su jefe de la Policía Judicial Federal. Ah, cabrón. No, pues si no se acomodan mal estos canijos, son listos los güeyes. Ah, sí, señor. Digo, y eso quiere decir que, bueno, estamos señalándolo, yo lo digo, aquí porque ya estuvo, digo, Cuauhtémoc, este, no le hace caso a nadie porque no es su función. No, pero mira, él, él de facto se sabe que él antes de que Cuauhtémoc firme un papel, él lo revisa y le dice, está bien, güey, fírmalo, güey. Por no decirle pendejo a Cuauhtémoc. No, dile. No sabe. Dile porque sí, o sea, no hay otra palabra. O sea, no es. Mira. Él lo checa, pues. Estas pequeñas anotaciones. Entonces, así estuvo el tiro. Así estuvo, así estuvo, 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 este, pues morboso, porque la gente estaba y comentando, dice, dense un tiro para que déjense de mamadas, la neta no está un tiro para mí, no está ni de mi kilo, ni de mi peso, la neta, no. No es con golpes. No, 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 yo no soy, yo la neta soy un, soy zen, de paz, cabrón. No, esto es de, esto es de ideas, ¿no? No, vamos a darnos un tiro de sabiencia, a ver quién es más cabrón. Es de razones. Pero bueno, dice que no me va a hacer famoso. Este. Dice que no me va a hacer un podcast porque no me quiere hacer famoso. Pues lo que no entiende ese pendejo es de que él no es su hermano, pues, el famoso es Cuauhtémoc, ese güey no es nadie. Bueno, él sí cree que es. Él cree que es Cuauhtémoc, que gobierna. ¿Sabes por qué? Porque todo le rinde. No, no, pues cabrón. Más que a Cuauhtémoc le rinde nadie. No, se le cuadran, yo he visto. Bueno. Ulises Bravo Molina. Así se llama. Yo le puse en una, a Simón, Ulises, Galloso, Bravo Cepeda. Porque, pues, ¿no? Ese es su nombre. No, Galloso era más rival y era más hombrecito, daba más la cara. Tenía más huevitos, ¿no? No, pues se rifó, que fue candidato, perdió. Se rifó. Perdió su lana. O sea, es un cuate más entron, de jodido, digo. No, aparte que hasta para un tiro se daba, se daba hasta un tiro. No, se aventaba, ¿no? Era más directo, no usaba memes ni esas... O sea, decir que... Sí, sí, sí. A las que se dedica Ulises Bravo, con su camarilla. No, y ahí sigue. Esa camarilla que la tenemos. No, y ahí sigue, ¿no? Con los pinches bots. Y que ya me ama. Oye, tú y con Morelos de papel, ¿qué? Pues cabrón. Y Morelos de papel, ¿qué? Pues esa nada no es mía. Ahí está Héctor, su... Bueno, luego les damos detalles de esos cabrones que ahí los tenemos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿sabes qué? Esos cuates... No, entonces lo que se viene, como son de cobardes ellos y su camarilla, lo que se viene, pues por ahí van a sacar algún pinche video difundiéndome, ¿no? Bueno, ¿y qué? No, no, no. Yo nada más te digo una cosa. Nada más te voy a decir algo. No has hablado. No debo nada, güey. ¿Tienes vínculos con el crimen organizado? Ni uno. Ni yo. Nada. ¿Ellos tienen? Bueno, vamos a ver. Esa. Bueno, ¿a cuántos has matado? Ninguno, estoy limpio. Ni yo. Ni limpio. No, no. No tengo esa... ¿Cuántas veces has caído a un penal? No, no. No a un penal. Ah, no, ¿al sector? Al sector. Al sector se ha caído, lo confieso, pero... No, un penal por algún delito, algo que hagas. No, 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 mi madre. Estás dando limpio. Y yo tengo... La vida que tiene este cuate de haber nacido, yo la tengo de periodista. Imagínate cuántas broncas, ¿no? Me ha vencido con el pariente que tiene político. Los conocí, pues, en el ejercicio del trabajo de cada quien. Y, pues, la verdad, te puedo platicar algo así. Una vez hubo... Me invitó una colega ahí en México, a Polanco, a un... Hasta me puso un traje. Le dije, bueno, ¿de qué se trata? O sea, era un brinco, como le dicen en la tira, ¿no? Era un brinco. Llegaron japones, coreanos. Llegaron gente oriental y muchos libanés a jugar. Y era un casino de las venas en un pecauza. Todo eso lo autoriza la justicia, la ley, ¿no? La ley. No, pero... Era puro pez, que fue un pez gordo, ¿no? Cuando llega la tira, los encapuchados, la judicial federal. Y abajo, en un restaurante, estaba el famosísimo jefe de la policía ese entonces. Un oaxaqueño. Entonces, cabrón, su suegro. No, pues, era policía. Pero, bueno, su suegro, ¿qué? Uno no tiene la culpa, luego... No hay algo, mira. Uno no tiene la culpa de tener yernos así de güeyes, ¿no? No, yo creo que el suegro se ha sabido quién era el... Tú tienes hijas y tienes yernos. No, yo no hay yernos. Es tu culpa que sean, este... No sé que sean. Pero tú no los eliges, pues, los eligen las hijas. Bueno, está bien. Saludos al Jerry. No, al Jerry, que es nuestro seguidor. Es el único yerno que tengo. Mi cuñado favorito. Bueno, mira, yo ahorita, esto, después de... Cuando vi eso, dije, bueno, este qué, qué pinche locura que traen estos guayes. Te tienen que defender, está bien. Yo siempre he recomendado que nunca dejen golpes sin respuesta cuando no hay razón. Y cuando hay también, busquen evadir. No es mi estilo de tocar la caga china o hacer la caga china para esconder cosas. Y jamás, y tú tampoco lo has hecho porque aquí estás con... No, 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 no. Jamás me he puesto pelado ni he hablado anónimamente. Yo siempre saco la cara. No es el estilo. Cuando salga y señalen, no es cierto, la gente nos conoce. Y revisando bien lo que hacen, lo que hacen escondidas, somos más contundentes en este podcast. No, cabrón, cuando hablamos somos más claros que esos cabrones con sus chismes. Sí, con mamá. Esto es lo que te voy a decir, no es chisme. A ver, Lulis es un error. Yo digo que es violador de la ley. Ajá, yo ya me hubiera espantado de que algo le sabes. No, 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 me parece un muchacho, un joven, preparado, profesional. En lo personal la impresiona, así, la única que he tenido cuando lo vi. Una vez que lo vi ahí en un lugar, así, ¿cómo estás? ¿qué tal? Yo pensé que era de la parte de la seguridad de Cuauhtémoc, yo no sabía que era su hermano. Y nunca he hablado con él. Pero hubo un saludo cordial. Me parece que es un hombre que se ha preparado. Pero bueno, si vamos a hablar de incapacidades, como delegado en funciones de Coyoacán, bueno, él cubrió cosas que dejó a Mauricio Toledo, al que hoy le están probando, con su huida, él lo confirma, que era un bandido. Él era funcionario de ahí, de esa delegación. Ya lo demás no me consta nada. Lo que sí me consta es que las de obras públicas... Leticia en Olasco. Esta señora era la de obras públicas de Coyoacán. Sí, sí, sí. Entonces ahí te va, mira, así rapidito. Lo que hace Ulises Bravo no es legal. Lo que hace Ulises Bravo, en funciones, aquí en el que tiene oficina, ahí se mete, trae personal del gobierno pagado, de su seguridad, igual que toda su familia. Sí, como funcionario. Lo que hace tampoco es moral. Ah, no, bueno, pero eso no creo que les importe. No, bueno, pero te estoy diciendo lo que es, lo que es el hecho. Estos son hechos, no estoy, ni rumoro, ni quiero decirle que vamos a la lavadera y tú eres esto. No, yo no sé ni quién es ese, güey. La neta, nunca lo supe de él. Del otro sí supe por sus hazañas deportivas. Pero por el otro, él no es mi gobernador, pues mío no. Está bien. Bueno, lo que sí hace es ser indigno. No mide, es indigno y se evidencia. No, es violador, es violador, a ver, consetudinario de la ley, de la constitución política del estado de Morelos. Consetidunario es recurrente. O eres borrante, diario andas pedo. Ok, ok. Diario viola. Consistente de todos los días. Diario viola la ley, este cuate, la constitución de los Estados Unidos, del estado de Morelos. Él, y lo es porque hace funciones públicas usando la figura del personaje legal, el que ganó la elección, de su hermano. El Cuau. El que firma legalmente. El que lee los discursos. Legalmente firma, lee los discursos. O sea, cualquier bronca que cometa Cuauhtémoc es Cuauhtémoc el de la bronca, no el que está atrás, el que es su cerebro, que es su cerebro que no funciona. Está probado. Probadísimo. Porque perdieron su partido. Sí. Perdieron elecciones, perdieron con Arguelles. Teniendo el aparato de gobierno. Se truena la bronca con nosotros en lo personal. Oye, pero teniendo el aparato de gobierno, todo. No saben usarlo. Qué bueno. Qué bueno. Se probó y claro que cualquiera menos Arguelles. Salió de acá y de aquí y no sé cuánto ayudó, pero Julio Stegui, que no se te olvide, ¿no? Pues Julio Stegui fue el que menos hizo en esa campaña. Sí. Nada más, nada más. Estuvo constante, ¿no? Bueno, legalmente el que, el que, el que, el que caería cualquier responsabilidad de algún ilícito de Ulises es eso por Cuauhtémoc. Porque, porque lo permite, entonces él revisa lo que va a firmar, él pone a los funcionarios, otra más, violador, constante de la Constitución, porque ha colocado a su gente en varias secretarías y en cargos importantes donde está la lana, sin tener, todo ese personal, que son muchos, sin tener la residencia mínima legal en Morelos. Aunque inventen cosas. Sí, sí, sí. Nadie los conoce, Osiris Pasos, la propia señorita o señora Mónica Boyo, los rumores por ahí. Que la moríos ahí. No, cuando metes la nómina, el Chostomón. Sí, no cagas donde comes Cuauhtémoc. Bueno, el de este, de despacho, el de Fren Hernández, un bandolerazo de marca, según la futbolista, yo creo que jugó una vez, pero me vale más que sea futbolista. Es un ratero. El de adquisiciones, ¿no? Lo que es de adquisiciones, sí, es un ratero. Ahí va el caso Primavera, que ya se acabó, está loco. Dice que me va a llevar el dictamen, el güey. Que te lo lleve. Lo que diga la Fiscalía General de la República, lo publicamos y se lo respetamos. Y ya lo dejamos. No, pero aquí queda, entonces Santiago Nieto. No, ahí está. Santiago Nieto es un charlatán, cabrón. Sí. Sí, eso es. Sí, sí, sí. No, pues Santiago Nieto no funciona, únicamente es el espantapájaros del gobierno. Bueno, así es, se agua. Acaba de llegar, acaba de llegar de Coyoacán, ese cuate. También. Se agua. Este, la infraestructura educativa. No, puro pinche cabrón. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponen a alguien de aquí? Porque no confían. No, no, porque no los conocen, no confían y el botín es para ellos, estos son bandidos. Sí. Es como cuando llegó Cortés, todo el oro y a ver, y los cinditos pendejos se le iban a acomodar y sí señor y vámonos sobre Coctezoma y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc que el día de veras, no el otro. Ah, sí, sí, sí. Entonces, cuando llegó Cortés, así es. Bueno, ahí te va. Esto es un paréntesis. Se reunió con los diputados. Ahorita también, eso vamos a ver después. Bueno, bueno, bueno. Esto está violando a la constitución política del estado de Morelos, está vejando al estado de Morelos en lo general y nos está atropellando a los morelenses, a los que aquí vivimos desde siempre y hasta siempre, hombre. Es un violador de la ley, es un violador Ulises Bravo. Eso es, eso es. Transgrede la ley cuando hace funciones de su hermano, él no es el gobernador. Llegan personal del gobierno y se le rinde, se le inca, no mames, es una parte del estado. Diputado se le inca. Para un pinche incapaz, porque él es incapaz. No, pero él se siente, se siente. No, hombre, este cuate si tiene vergüenza tiene que irse y echarse a correr. No tienen vergüenza, está probado. Tenemos que estar todos los días sobre él. ¿Y qué más tiene sobre él? No, lo que pensé, no, digo, tiene la razón legal, Ulises Bravo, no. Él no es nadie, no es ninguna autoridad. No, no, ni puede. Tiene la razón. Ni partido, ni nada. Moral este sujeto. Tampoco con qué te va a decir, oye, mi mujer es la representante del gobierno de la Ciudad de México. Cuando la ley del nepotismo, hay que revisarla, no te permiten tantos ganas como una lacuña del gobernador, va a representar al gobierno de ya Morelos en la Ciudad de México. Sí, 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 hasta segundo grado. Es inmoral este cabrón. Es inmoral. No, tampoco la tiene. Entonces, nadie los va a salvar de ser llevados a muy soledad. Acuérdate de mí hoy, hoy, y le pido a la audiencia, con todo respeto. Aún así tengan el apoyo del que tiene otros datos. No, yo creo que eso es un mito. Él no le conviene. Sí lo quiere a Contemo. No creo que lo quiera, quiere más a su familia. No, pero lo quieren, te voy a decir por qué. Están inventando cosas, en lugar de Sheinbaum, no, si no puede aquí, va a poder con la Ciudad de México. Y con Ulises Bravo, siendo el jefe del gobierno. No, pero ahí te va. Contemo en Blanco es un buen activo, como tú lo has dicho repetidamente. Es un activo social popular. Fuera de Morelos. Fuera de Morelos. Aquí pierde todo. Todo lo que juegue. Su cara ya apesta. Es más, ahí te va para terminar esto. Nadie los va a salvar de un juicio legal a Ulises y a muchos más, al propio Contemo. Claro, pero, porque hay otra cosa también que pueden probar ellos con sus grandes habilidades y conocimientos. Claro, claro, probadas. El juicio popular ya lo perdieron, la gente de Morelos ya determinó. Es cosa que vayan a preguntar, que vean que les contesta. Mira, si no lo creen que pregunten, pero ahí te va. Ulises y su valentía manifiesta, porque es un hombre muy valiente. No es más que un gran acto de miedo, porque saben que cualquier rato se va a caer el cartón. Vas a ver, se va a caer el cartón y ellos van a tener que pagar consecuencias legales por lo que han hecho, por lo que han saqueado. Y porque, dime, una obra en tres años. Pavimentó por Cotepec, allá en Cotepec, ¿no? 101 millones de pesos no marcha. No, pues no he hecho nada, pero ahí te va. Tú estás fallado, Ulises, si tú eres el que se cree gobernador, pues qué pena por ti. Y vete a la familia, yo respeto a la familia siempre. Pero no los puedes respetar cuando ya están ejerciendo un cargo público. No, pero cómo. Ahí ya son personajes. Él no nos respeta a nosotros. Está cometiendo un acto de suplantación, de funciones, hombre. Que no marche el güey. Pues entonces, Ulises, pídele, métete y aguanta, vara. Y uno aguanta, lo que quieras. A tope donde ajuste. Esto va de parte mía. Áblale. Sí, porque ya es un tiro, pues cuando temo que ir, pues ya son dos, pues vámonos, recién. Sí, 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 ya, pues. Mira, mira, si tienes la razón, pues ni modo, va a ser contundente y nos quedaremos callados. Pero eso, mediantando que, que este, es que en comunicación, pues cabrón, tú sabes lo que sucede ahí. Acuerdos, son acuerdos de publicidad, disfrazados o no, pero Arguelles, me faltaste la palabra, dijo un pendejo de ahí. Nunca hablé yo de, ¿cómo voy a defender a Arguelles? ¿Cómo voy a permitir que sea presidente municipal de mi ciudad? De mi ciudad, un fuereño que ya lo han visto. ¿Dónde anda, eh? Arguelles, estás ahí. Esa es la razón del pleito que tienen ellos. Pero sabíamos. Ah, ya vean, no tengo varios chismes también de estos güeyes. Pero bueno, Ulises, ahí. No, que te dirijas, no tiene. No, espérame, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Tienen los tamaños para salir. Pero Facebook, güey. Que saque la cara. Sí, pero en Facebook, escribiendo comentarios, detrás de una pinche pantalla todos son valientes. Pero pues mira, voy hasta Palacio de Gobierno a su oficina y ahí me siento con él. Aunque esté toda su pinche camarilla desde el fondo, no me intimida ningún culero, pues. Pero ahí te va. No, debatir con la verdad. No, vamos a platicar, güey. Y te doy. No, pero ¿pa' qué le das pelote? No, pero yo se la doy, a ver si es cierto. No, está bien, está bien. Pues cabrón. Estoy de acuerdo. A ver, pero el pedo es que no se va a aventar, ni se va a aventar. Primero va a decir que no tiene oficina en el gobierno. Sí. Cuando lo hemos visto. No, no, no. Son güeyes hasta para defenderse, cabrón. La neta. Pero bueno, este. Tienen a Morelos en sus manos estos cabrón. Sí, no es cualquier cosa. En sus penasustanes. No es cualquier cosa. Pero bueno, ahí quedó. No se animó, ni se va a animar. No, pues ahí. Y la, seguimos, ¿qué? Ay, chamba, mano. Yo he estado ocupado haciendo cosas. Sí, no, seguimos, seguimos. Entonces. Y aquí también nos leyendo a aprender. No me, sí, no me, no creas que me crispo, o qué, pues cabrón. Pues que a pantalla sus giles, ¿no? Sí. Pues digo, ya, carnal, aquí no. ¿No creas que? Estamos yo, bueno. No, 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 vámonos recio. En la cultura de las razones y de los pinches mulacos que nos ha hecho. Miles de, bueno, decenas de gobiernos. Pero bueno, el tipo este, pues no le quedan más que tres años aquí. Y la razón, pues a Cuauhtémoc, según varios testimonios que he recolectado con varios amigos que he estado platicando, que están interesados en esta de la política y son chismosos también, unos dentro del Palacio de Gobierno. Hay varios, ¿eh? Sí, hay varios, le parece el gobierno, en altos puestos, no voy a decir cuál porque pues no podemos ver a la fuente, en puestos altos. Pronto. Que más o menos dicen que saben cómo está la jugada de Cuauhtémoc Blanco. Si se va, no se va, si se queda, cómo está el pedo. Entonces, el tiro con Cuauhtémoc es de que él va a ser un buen activo para la Ciudad de México por Morena, él, te lo voy a poner así, una semana, cachito, se va a afiliar a Morena a Cuauhtémoc. Ya está cantado, lo canto de una vez, lo estoy, este, como Nostradamus, la predicción, la predicción en una semana, Cuauhtémoc Blanco, regresando a Del Puente, se va a afiliar a Morena. Ahí está. Entonces, ¿eso qué indica? Indica que Cuauhtémoc... Se va a afiliar a Morena acá. No, no, no. ¿A quién Morelos? No, aquí en Morelos, se va a afiliar a Morena. Se afiliar ya. Porque no les, Morelos les vale madre a los pinches morenistas, menos a uno que es subsecretario de Gobernación, pero a todos los demás morenistas les vale madre. Morelos. A los seis diputados del Congreso Local. Sí, les vale madre. También. Pues ojalá y no. Ahí te va. Ahí va, ahí va su futuro. Ahí te va. Entonces, Cuauhtémoc Blanco va a ser un buen activo para la Ciudad de México. Allá, allá es otro pedo. Estamos cerca y tan lejos. Sí, tan cerca y tan lejos. Además, somos una cosita así. No, y vete a saber, o sea, porque Morena perdió la mitad del Distrito Federal. O sea, de Ciudad de México. Necesita de emergencias, del servicio. Necesita güeyes y no tiene quién. ¿A quién van a meter a Noroña otra vez? No, a Noroña. A Noroña, ¿no? Es un buen. Noroña es diez de ese partido. Es una comparsa chingón. ¿A quién van a meter, no? Aquí en este, Mario Delgado. Ese que eres el presidente. No, bueno, Mario Delgado. Necesita cambiarle, subirlo enmascarado. Ebrard, ¿no? Con el pedo de la línea 12 que él la hizo. Sí, pero Ebrard tiene más tamaños. Son expristas. Sí, no, por eso, pero quién, quién, ¿no? ¿Cuántos, cuántos activos tiene? Cuauhtémoc se los chinga en encuestas estos güeyes. Seguro ya lo tienen, ya lo han hecho, ya han hecho ejercicios. No, pero eso es hablar para la presidencia. Vete a saber. No, hombre, imagínate, cabrón. No, 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 no. No, vete a saber, las cosas pueden cambiar. Se acabaría México con este, ya acabó con Morelos. Las cosas pueden cambiar. Morelos de los tres estados más pequeños del país, ya se lo, ya se lo acabó, se lo tragó. ¿Tú crees que va a comerse a México? Pues, como, hombre. Las cosas pueden cambiar, puede pasar todo. No, esa sí es una locura, ¿eh? Pero es que, ¿cuándo te imaginaste que Portemoc iba a gobernar Cuernavaca? No, 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 pero. Chicharito en el Real Madrid, cabrón. No, pero también la oposición, hay oposiciones que piensan y razonan, y hay grupos importantes de empresarios y eso. Sí, bueno. Ahorita ya no estamos haciendo política. Ya está, es un pinche… Es un chisme de Callejón de Palacio. Pero bueno, lo quieren para, se supone que lo quieren para rifarse, no sé si alguna alcaldía, alcaldía en Ciudad de México, o de una vez para jefe de gobierno, al güey lo van a lanzar. Bueno, que les vaya bien. Para presidente no creo que le alcance, o sea, sería una locura. No, no, eso ni lo digas, ¿eh? Porque… No, no lo digas porque es escabellado. Él dijo que quiere ser presidente, pero de la América, güey. Fíjate que le haría mejor papel ahí, lo quieren la gente a los americanistas. Entonces, este, contemos que es un buen activo para Andrés Manuel López Obrador para las siguientes elecciones. Eso es lo que dicen, por eso no se va a ir de Morelos, ni va a pedir, se va a ir unos nueve meses antes, seis meses, va a pedir licencia para hacer, por ejemplo, hacer una campaña allá. Ojalá gane el cabrón. A quitárnoslo de encima. Aún así lo van a enjuiciar, acuérdate. Va. No tiene él y cuando menos siete, ocho, diez, no como a Graco, que a Graco no le han podido probar nada a nadie. A ninguno. En tres años. Al Cuauhtémoc va a saber cómo les van a probar en menos de, en meses. Entonces, ¿por qué? Porque se le ha pegado duro a los órganos que checan esas cosas. Sí, pero no se ve el Cuauhtémoc, pues, para que ya no le hagas de terror. Y si se va, no va a ser ahorita. No lo necesitan en la CONADE, como siempre lo han mandado. Y aquí lo necesitamos. Pero, pues, aquí está la maleta. ¿Renunciarías a la maleta? No, bueno. A lo mejor tú sí. No, yo, la verdad, yo. Pero el, el, el voraz. No tiene condición. No, Cuauhtémoc Blanco, hay otra cosa que dicen, dicen que cuando llegó, cuando llegó a Cuernavaca, dicen, no, pues, él tiene mucho dinero de todo lo que ha hecho. Pues, no, ni madres, Cuauhtémoc, que así como vive, gasta. Pues, el güey es jugador, le gusta jugar pócar en línea y todas esas madres. A mí me gusta. No, no, no. De legítimo. Pero no. Eso es que no nos alcanza, juega, 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 juega con el dinero de los morelenses alto pedo. No, yo creo que él es en el mercado, los pateos varas, de a cinco, de a diez. No, 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 él no. Él es otro pedo. Bueno, entonces, este, dicen que es, este, que apuesta a diario, que la chingada, y que dicen, pues, le estás a ver. Lo veían mucho en el bingo de Ciudad de México, ¿no? Sí. Sí, también. Bueno, a otra, bueno, ahorita me sigue. Entonces, este, él, no, no se va, la reunión que tuvieron los diputados con Cuauhtémoc Blanco, el Ejecutivo, el pasado viernes, nosotros hicimos el podcast el jueves, y hablamos el jueves, y hablamos sobre si los besaba el diablo. Curiosamente, al otro día se reúnen, y hacen todo de esa pinche, esta, esa reunión, esa foto, que los tiene cagados de la risa, a los veinte diputados. Ya los tenía abriado. Diputades, a todos los diputados, y pues ahí te va lo que se dice que pasó dentro de la, de la, de la comida cena, comida cena, comida cena, comida seda, peda. Pues resulta que el pinche Cuauhtémoc Blanco, resulta que Cuauhtémoc Blanco, a los veinte cabrones y cabronas, los tenía fascinados, les daba consejos de vida, consejos de comer, consejos de ejercicio, consejos este, para legislar, cabrón, no, 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 un estadista dicen, y los diputados, los de la esperanza, la legislatura de la esperanza, rendidos, a sus pies, bajo los encantos, de este gran engatusador, que hoy es gobernador. Este gran ideólogo. Ideólogo, que le entregaron gacho las. Motivador, eso sí. Le entregaron gacho todo, todos, todos, güey. ¿Todos? Todos. ¿Quién sabe si todos? Todos. Ay, cabrón, eso es más grave, mano. Ni uno, ni uno, porque estaban echando unos tequilitas, echaron. Bueno, sabes que borra, ¿no? Aguanta, y echaron unos mezcales, echaron acá, y cuauhtémoc ya cotorreando, y, pues, él tiene la facilidad de enamorarlos con sus anécdotas de fútbol, ¿no? Se enamora a los fanáticos. Pues, todos, güey, pues, todo México juega, todo México es futbolero, y, pues, es cuauhtémoc. Pobre congreso. Gacho, los enamoró gacho, o sea que, si tú piensas que el congreso va a ser algún tipo de freno de alto, ya están todos en la bolsa. Bueno, primero los aflojó. Y si, y si, ¿adviene a qué? Se aflojó. Y sin feria, así nada más. O sea, el padre de Agorrión. De Agorra, los enamoró. Entonces, se van a chingar la lana del pago por evento ellos. Ya, está cerrado. No hablaron de revocación de mandato, ni, o sea, nada. Yo no sabía de algún legislador, legisladora, que le apoyaban con 70 mil pesos extras, y estaba feliz. Te voy a decir nombres. No, 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 todavía no, porque debe haber más, todavía no. Ah, bueno. Pero digo, 70 mil baros, cuando un diputado gana 300 mil pesos. Sí, pues ya en conjunto, ¿no? Sí, pero 300 mil baros, ni el presidente, son tres veces su sueldo del presidente. Sí, pues los entres y las cuclas, este... No, qué poca madre. No, pues tienes... Entonces, todo el mundo llegó ahí a... No, gacho. A mil autógrafos. Gacho, gacho, a tomarse fotos con él. De pronto salieron los balones y los zapatos de fútbol. Fírmame los... Sí, no, no, no. O sea, que le salió bar a Cuauhtémoc, nada más les invitó un mezcalito barato, ¿no? Un vinito, seguramente, algún whisky, comieron con alguna botana. Sí, comieron. O sea, que se habrá gastado el gobierno y los moreleses hay unos... No, con dinero de nosotros. De 50, de 30 baros. En la comida, pues, no, ajá, de mil baros por cabrón. Bueno, oficialmente 25, 15 baros. Este, ya en el recibo, extraoficialmente en el recibo... Doscientos mil millones. Doscientos mil millones. Doscientos cincuenta. No, sí, entonces ya los agarró gacho, los encantó este cabrón, porque, pues, digo, Cuauhtémoc es carismático, eso no vamos a negarlo. Cuauhtémoc es que ya es Cuauhtémoc blanco, como sea. Yo te voy a decir por qué, pues, que el cabrón, este, cuando la primera vez que yo lo entrevisté, que me lo hizo de pedo, según llega muy salsa. O sea, pues, el güey cuando llega y no lo conoce, es el huevo que te impone. Pues, es Cuauhtémoc, ¿no? Claro, eso no vamos a negar eso. Es una figura pública. Aunque nos caiga... No, 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 a mí no me cae mal. No, ni a mí me cae mal, fíjate. No me cae mal, nada más que eso no sabe hacer lo que es, lo que lo elegimos que quisiera, para que hiciera. Es muy güey, pues. Entonces, este, a los diputados estos, este, de pueblo. Nuevos, nuevos. No, ahí tenemos. No, déjalo de pueblo. No, sí, de pueblo, porque son más, es más pueblo allá que acá, donde sea. No son ciudades, cabrón. Sí, pero ¿qué, eso qué tiene que ver? Por los, 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 les abuelta la huelga. La geología traen un partido, los morenos. No, gacho, gacho. Se han, se han, los han pisado. Aparte, ¿no? O sea. Mandó al vicealmirante. Mandó al vicealmirante a cagar. Mandó a Pablo Ujeda a abriar, güey, a armar otra bronca. No, y mandó al vicealmirante a ofender a uno de los diputados. Nadie, nadie se paró, nadie defendió, nadie hizo nada. Dejaron que se cagara en uno, perdón la expresión, que, que se meara en el Congreso y que les dijera que. Que todavía se hizo. O sea, ¿qué? No, y les gritara. Entonces, y ningún. Sí, sí, sí. Y con miedo y todos los diputados se espantaron todos. Y por ahí dicen que llevaba bonches así de que, por si se ofrecía a sacar chismes en lugar de andar, o sea, violando la secrecía de las carpetas. Pues que mete al bote a los que son. Se fue a intimidarlos, mandaron a su bulldog el gobierno, estos cabrones. Ojalá, pues, ojalá, pues, sean cosas reales, eh, como la del chingado general ese de la zona militar. Hablaba como loco y cuando se murió el Barbas, y cuando le dijeron, pues llévame preso, cabrón. Sí, no, si era entonces este cabrón, este cabrón, este, Cuauhtémoc los agarró, no se trató temas de importancia ni de relevancia, no se trató lo del bienestar, el fondo del bienestar, no se trató lo de la revocación de mandato, que es lo que viene. Y, y, pero, pero, se está trabajando. Pero ya no viene. Se está trabajando. Es que nada más es bajarlo, es aterrizarlo, aquí en Cuernavay, Morelos, pues. Bueno, pero digo, pero si ya. No, debe hacerse. Trató. El que lo impulsó, ahí sí, fue este, el y así, Polanco, el del PRI. Fue el que, digo, lo de la revocación, entonces, hay que, tiene, tiene el cabrón, el. O sea, lo tienen que tratar. Sí, tienen que tratarse. Pero tienen que pasar por filtros ahí en la cámara. Sí, y hay broncas, ¿no? Hay intereses. Pero bueno, yo creo que sí viene, pero va a tardar. Pero si trae a los 20 ya, o a 15, o a 27, o a, con 14 tiene. Pero se va a ver mal que no voten a favor. Si es una orden del, pues, el presidente quiere la. Fue una iniciativa que hizo el presidente. El presidente quiere las elecciones estas. Y hay que imitar las cosas buenas, ¿no? Entonces, o sea, sería una contradicción. O las oficiales. Aunque Cuauhtémoc no quisiera, pero bueno, así estuvo el tiro de la comida. O sea, que fue una gran cena, comilona y briaga. Y salieron todos bien contentos. Estos abrazados y yo creo que se fueron a envergar a otro lado. Fue viernes, era viernes. También escogen los días para seguir la peda, los güeyes. No, pues, muy bien. Bien, dirían ellos, bien bajada la pelota, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, no sabe. Sí. Fíjate. Y no sabe, porque no sabe. Y que no sabe, ¿no? No sabe que no sabe, ¿no? No, pero bueno, ahí está. Bueno, yo sigo entiendo que Cuauhtémoc Blanco no es mi gobernador. Entonces, así está el tiro, Javix. Así está el tiro de cómo estuvo la comida, con los planes que tienen para Cuauhtémoc Blanco. Que obviamente todos los planes, ¿no? Son, tienen muchas variantes y va a haber. Bombantes. Y va a haber muchos cambios, pero pues ese es el plan que tienen hasta ahorita, pues. No ves que siempre dice Cuauhtémoc, pues a lo mejor me voy a México, México lo tiene constante, ¿no? Porque él sabe que las cosas aquí no le van bien. Sí, México y le chingadas, ¿no? Que se lleve a toda esa pinche camarilla, mano. Sí, sí, sí. No, ya, 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 urge. Esto urge. Yo te digo, yo pregunto ya por último de mi parte. ¿Quién de todos estos fulanos fuereños que llegaron con la bandota de Cuauhtémoc se va a quedar a vivir aquí y va a querer seguir haciendo? Pues va a tener su casa de fin. No, siempre ha tenido. Y va a querer seguir haciendo política el Morelos. ¿Quién? A ver, ahí se va a ver. ¿Quién se atrevería a hacerlo? El Ulises Bravo, que salga de la sombra. No sé, el Ulises Bravo, si compite por ser consejero. Pero me va a ser famoso si me hago un podcast con él, fíjate. No, hombre, ya, la verdad, la neta, no me deshonres, cabrón, hablando con esos pendejos, güey. De veras, date un tiro con un güey que te... Es el cogobernador, güey, pues, o sea... Bueno, ese es, eso sí, pero de un pinche gobierno que ha hecho destrozos y que no tiene ni idea, hombre. No tiene nivel. Dime, es un cogobernador de Jalisco que le dice encarnación al paro. Bueno, entonces, hasta aquí, hasta aquí, aquí en Morelos, pues, es, yo creo que de los personajes más poderosos que tiene el Estado. Pero, ¿sabes qué? Es poderoso ahí, en la burbuja. Sí, con ellos, con esos diez, esos cinco, seis que son... Pasa por la calle y parece el ejidatario de cualquier municipio. No, parece cualquier cabrón, cargador, o parece... Abogado, periodista. Sí, un diablero, vende mixiotes. Mixiotes, sí, sí, lo que sea. Vende gonzopes. Es cualquier cabrón. Es un hombre común. No tiene nada. Nadie lo conoce. Extraordinario este hombre. Nada. Entonces, así está el tiro. Y tú también, mi dedo. Cágame, cágame, a ver. No, 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 porque yo le dije, bueno, este güey, ¿por qué se mete este pendejo? Ni existe públicamente. Pero, pues, tú eres figura, quieran o no, cuauhtemistas, o licistas. Pues, a este se le ha costado. Además, este... ... 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